Hola que tal mi querida familia bolivarista arrancamos un día marcado por el anuncio del nuevo entrenador así que vamos ya con la actualidad del día de hoy Como digo, hoy por fin se ha hecho oficial el nombre del nuevo entrenador como no, vía Twitter en el que Marcelo Claure escribía lo siguiente La búsqueda de un entrenador sudamericano, ganador, que comparta nuestra pasión de un proyecto que es más que un resultado, que consiste en implementar un modelo de juego diferente y formar a nuestros jóvenes, ha sido muy completa Con City hemos entrevistado a 66 entrenadores para posteriormente y varias horas después publicar Damos la bienvenida a Antonio Carlos Zago como nuevo entrenador del Bolívar Múltiple campeón como jugador con Brasil y como DT Fue elegido como mejor entrenador del campeonato paulista el 2019 Su liderazgo y estilo coinciden plenamente con nuestro plan centenario Así que familia, ya tenemos entrenador Uno del cual hablamos precisamente el día de ayer Vamos a resumir un poco su experiencia como entrenador La inicia en 2009 entrenando al Sao Caetano A partir de ahí pasó por hasta 12 equipos distintos Todos de Brasil y su última experiencia y única a nivel internacional Fue entrenando al Kashima Atlas de la liga japonesa Del cual por cierto fue cesado debido a la irregularidad de los resultados con el equipo nipón Opinión personal, no sé si Zago será el adecuado para nuestro club En su presentación Marcelo Claure apunta que es el idóneo para implementar un modelo de juego distinto para formar jóvenes Pero lo mismo se dijo de Nacho González y cuánto duró Nacho González No sé cuánto cobrará Zago Lo que sí sé es que el cuadro de Kashima es uno de los que mejor pagan en Japón Ante esto me pregunto si no se podría haber contratado a otros entrenadores Con mayor palmarés, por así decirlo, como Miguel Ángel Ramírez O el mismo Repeto que hasta hace poco estaban sin equipo Y así llenar de ilusión y de paciencia, por qué no decirlo A la hinchada Sé que es un poco complicado por los condicionantes que tiene nuestro full Pero creo que sí se podría haber hecho algún tipo de esfuerzo más por parte de la dirigencia Porque si ahora mismo le preguntas a cualquiera por Zago No te sabrá decir absolutamente nada Salvo que es un Vinicius Eutropio 2.0 Y el problema que conlleva todo esto es que Parte de la hinchada le recriminará al primer error que cometa Ante esto, querida familia, creo que ha llegado la hora de ser un poco pacientes Sé que estamos cansados y yo el primero, como se dice, de que nos vendan humo De que nos ilusionen falsamente Pero creo que tampoco es bueno hacer sangre de un entrenador que acaba de ser presentado Veamos primero que llegue a nuestro país Se aclimate a nuestra ciudad Realice los cambios que tenga que hacer en relación a la plantilla Entrene con los jugadores Démosle 3, 4 o 5 partidos como mucho Y a partir de ahí critiquemos Siempre que sea de forma constructiva, claro está su trabajo ¿Qué me dice personalmente la llegada de Zago? Prácticamente nada Un entrenador desconocido Sinceramente no me transmite nada Veremos cómo le van estos primeros partidos Ya que desde luego tiene mucho, mucho trabajo por hacer Se ha dicho desde el club hoy que el que debería dar explicaciones De la llegada de Zago, Javier Recio No brindará declaraciones Ni tampoco saldrá en rueda de prensa Así que nos quedaremos con las ganas de saber Más de la llegada del entrenador brasileño A nuestro país ¿Y ustedes querida familia qué piensan sobre la llegada de Zago a nuestro club? Como siempre les leo en los comentarios Ya está aquí la actualidad del día de hoy Día marcado por el anuncio del nuevo entrenador Mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar No olviden suscribirse Como siempre digo Bolivarista en las buenas Y más Bolivarista en las malas Un fuerte abrazo mi querida familia celeste Por fin tenemos entrenador Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!